Culo César Herrera y Natalia Ramírez de Betty la Fea se encuentran en Lima para presentar la obra El Diván Rojo escrita por el reconocido Fernando Gaitán mismo que guionó la recordada novela colombiana Los queridos actores nos hablaron acerca de la producción que estarán presentando en Tierras Peruanas este fin de semana Es una historia escrita por Fernando Gaitán fue su primera obra de teatro y es la historia, es una comedia, es una comedia romántica esta es la historia de una mujer que llega al consultorio de un sexólogo que lo hace el horno a cepeda y ella está muy preocupada porque es una hombre vieja o sea, ya hombre que ve, hombre que... ¡Tenga! ¡Tenga! Entonces llega y se lo come completico y entonces llega al consultorio de este sexólogo que es un hombre que le va a enseñar cómo debe aprender a amar a una sola persona a una sola persona al final, en realidad, lo que es esta obra es una invitación a cómo debemos cultivar, a cómo debemos mantener viva ese juego del amor en nuestras relaciones de pareja Esta comedia romántica fue escrita por el recordado Fernando Gaitán creador y guionista de la telenovela que ya es un clásico en América Latina Yo soy Betty la Fea Le consultamos a Julio qué se siente nuevamente dar vida a los textos escritos por Fernando y para mí subirme al escenario es igual de importante al estarlo haciendo una obra de sexo Fernando con sus novelas nos enseñó que esto es una montaña rusa ahora estamos haciendo drama, hay momentos donde lloramos hay momentos donde sonreímos, carcareamos, volvemos a deprimir esa es la vida, lo que pasa es que nos acostumbraron a que todas estas novelas era llora, sufra, maltrátese, dé látigo perdón, si aprendemos muchísimo más cuando estamos sonriendo Ser recordado por un solo papel en ocasiones puede ser negativo para un actor es por ello que le preguntamos a Natalia y Julio qué opinan respecto a ser encasillados como Marcela y Freddy los actores toda la vida, igual con los cantantes siempre soñamos con hacer algo grande, algo importante algo que llegue, algo que traspase, que llegue al corazón entonces cuando llega nos vamos a poner tragos no puede ser si es un personaje que llegó al corazón de mucha gente yo no estoy remontado por eso además nos hablaron acerca de las recientes opiniones respecto a Betty la Fea que la señalan como una serie machista yo no creo que sea machista fíjate que al revés siento que Gaitán es un feminista fíjate todo lo que muestra sobre el cuartel de las feas todo como las realza como las muestra las humaniza creo que Fernando Fernando siempre estuvo rodeado de muchas mujeres sus hijas, sus hermanas todo el tiempo rodeado de mujeres su madre entonces nos conoce conoce muchísimo el género y lo que hizo en Betty fue potencializar a todas las mujeres Betty es el ejemplo perfecto así mismo nos dieron su opinión sobre las versiones que se han producido sobre la serie en estos años finalmente nos invitaron a ver el diván rojo este 14 y 15 de abril 14 de abril en Triquillo Teatro en Pau el 15 de abril ojo hay dos funciones en Lima la primera ya está rotada por el periodo de envío la segunda es a las 9 de la noche ahí pueden encontrar boletos en la serie del teatro o en entradayá.com si te gustó el video no olvides dejarnos tu like compartir comentar y seguirnos para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!